Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado que cuando hay que cambiar la válvula pcv en el motor del coche a ver algunos fabricantes dicen que conviene cambiarlas todos los años hay otros fabricantes en cambio que te dicen que lo recomendable es cambiarla cada 100.000 kilómetros pero también hay otros fabricantes que estoy de acuerdo con ellos que te dicen que la válvula pcv sólo se debe cambiar cuando falla esto es cuando está dando problemas ya sea que se queda abierta o se queda cerrada fijaros que os lo digo muchas veces para qué cambiar una pieza que está funcionando he visto aquí en algunos comentarios que me habéis puesto que vuestros motores de vuestros coches funcionaban perfectamente hasta que les habéis cambiado la válvula pcv y ya han empezado en algunas ocasiones a tirar humos por el escape en otras ocasiones ha cambiado el ralentí que se ha vuelto inestable en otras ocasiones que tenéis problemas de aceleración a raíz de cambiar la válvula pcv insisto en ello si algo funciona para qué cambiarlo vale si se queda abierta la válvula pcv claro habría que cambiarlo ahí los síntomas que notaréis es que está saliendo pues mucho humo por el escape normalmente es humo azul porque al quedarse abierta no sólo salen los vapores de aceite es que sale el propio aceite del motor vale entonces llega la cámara de combustión se quema y eso produce ese humo azul además que os cambia la mezcla estequiométrica ya sabéis la mezcla ideal de aire y combustible porque está entrando también en esa mezcla está entrando aceite o vapores de aceite vale luego si la válvula se queda cerrada pues el problema que vais a ver sobre todo es en las juntas que van a empezar a tirar aceite porque se está empezando a crear una presión excesiva dentro del motor insisto en ello la válvula pcv esto es mi consejo se cambia únicamente cuando falla bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido utilidad pues no olvidéis dar like y suscribiros al canal